Hola amigos y bienvenidos a una nueva temporada de tu programa Contra las Cuerdas. En esta ocasión estaremos hablando de una de mis bandas favoritas de toda la vida. Estamos hablando de los norteamericanos Journey y al final haremos un pequeño ranking de sus discos. Acompáñanos. Ahora hablemos un poco de la historia de esta banda formada en 1973 cuando el guitarrista Neil Sean y el tecladista y vocalista Greg Rowley que en ese momento tocaban en Santana deciden hacer un grupo propio con un estilo un poco más rock progresivo y forman esta banda llamada Journey. Greg Rowley fue el primer cantante de la banda por los primeros tres discos Journey de 1975, Looking to the Future del 76 y Next del 77. Una de las canciones más conocidas de Santana que en realidad es un cover a Fleetwood Mac, Black Magic Woman, la voz es precisamente de Greg Rowley. Entonces estos tres primeros discos son de un rock más progresivo, más instrumental, pocas canciones cantadas. Pero ¿qué pasó? En 1978 llegó una persona que va a cambiar la historia para siempre de la banda y del rock también. Un señor llamado Steve Perry con un muy amplio rango vocal y también una versatilidad en las voces que ha acompañado con las voces también los coros que le hacían justamente Greg Rowley y los otros integrantes de la banda. Hacen unas cosas maravillosas que van a ser los tres siguientes discos que son Infinity, Evolution y Departure. Es con Steve Perry en las voces que Journey va a empezar a conocer la fama máxima. Entre medio hay un disco que no es muy conocido llamado Dream After Dream de 1980. Este es el último disco de Journey con Greg Rowley y bueno tiene dos o tres canciones cantadas. El resto es más bien instrumental, es una maravilla de disco, es muy poco conocido, si pueden busquenlo porque es maravilloso. 100% recomendado por mí. Después en 1981 donde se incorpora el señor Jonathan Kane en teclados. La formación ya estaría conformada por Neil Shonen guitarras, Steve Perry en voces, Jonathan Kane en teclados, Ross Valerie en bajo y el baterista Steve Smith que también empezó a hacer jazz con Scott Anderson, con Victor Wooter. Bueno, eso es parte de otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Bueno, ¿y qué va a pasar con la llegada de Jonathan Kane? Que la banda toma un giro un poquito más comercial. Ya estaban haciendo unos temas más pop, digamos como por ejemplo Open Arms que la compuso Jonathan Kane. Estaba tocándola al piano en un hotel y se lo acerca Perry con Neil Shonen y dice, ¿y eso qué? Y dice, bueno, una canción que hizo, pero mételo en la banda, ¿no? Si no es tan buena. Y al final es uno de los clásicos y los hits más grandes de la banda. Con esta formación graban el disco Escape de 1981 y el Frontiers de 1983. Después del disco Frontiers, después de la gira del disco Frontiers, Steve Perry se aleja un poco de la banda y hace su primer disco solista en 1984 llamado Street Dog, que fue un exitazo, fue un éxito. Temas como Old Cherry o como Foolish Heart sonaron en todas las radios de todo el mundo en esa época. Y bueno, se alejó también un poco de la banda y la banda lo sintió con un poquito de traición. De hecho, cuando volvió Steve Perry, volvió entre comillas porque nunca se fue, digamos, pero bueno. Cuando volvió y dijo, hagámosle un nuevo disco que se llama Razor Radio, parece que el disco debería tener otro título. Es una maravilla de disco, pero es un disco completamente ochentero, un disco más bailable, un disco con temas más románticos. No tanto rock progresivo como el que estaban haciendo antes. Journey no es una banda rock progresivo, lo fue al principio. Por ejemplo, podemos escuchar el tema Escape, que es una cosa que, claro, tiene sus toques progresivos, no es progresivo a los Yes o a los King Crimson, pero de que tiene, tiene. Entonces, ¿qué pasa? En 1996 sacan el disco Trial by Fire, que es el último disco con Steve Perry o en voces. Y este disco también fue un exitazo, fue el último, el primer disco después de 10 años. En el 86 fue Razor Radio, hasta el 1996. Personalmente fue el primero que yo escuché y me encanta, lo amo. Bueno, pero después hablaremos del ranking, ¿no? Del ranking de lo que son para mí y mis discos favoritos. Entonces, además, para el Trial by Fire, Ross Valerie y Steve Smith volvieron al grupo. Y, ¿qué pasa? Que estuvieron presionando a Steve Perry para que cuando nos vamos de gira, Perry siempre tenía una excusa que se tenía que operar de la cadera, que no se sentía bien, etcétera, etcétera. Entonces, nunca se hizo la gira de ese disco. Y al final Steve Perry decide partir, partir de la banda. Y Steve Smith también dice, bueno, esta banda no es interesante sin Perry, así que también me voy. Y llega a reemplazarlo Dean Castronovo, que para los que son más metaleros, uno de los bateristas más conocidos de los guitarristas solistas. Ha tocado con Cacophony, tocó con Cepriani, tocó con Steve Vai. Tiene un amplio currículum y ahora llegó a Journey. Y tiene también la particularidad de que el hombre canta y canta muy bien y lo va a demostrar en vivo en muchas ocasiones y también lo va a mostrar en un par de temas de Generations, que canta él mismo como voz principal. Y llega también el vocalista, en ese momento desconocido, un señor que llamaba Steve Augery, que tiene una voz exquisita, una voz privilegiada y sacan el año 2001 el disco Arrival. Y en el año 2002 también graban un disco llamado Red 13 o Red 13, que es un EP simplemente de cuatro temas. Y en el 2005 graban el disco Generations, que va a ser el último disco de Steve Augery, con Steve Augery en la voz. ¿Qué pasa? Cuando estaban en gira, Steve Augery tuvo un problema en la garganta, un problema en la voz. No podía cantar, no podía llegar a los tonos exigentes que tenía la música de Journey. Entonces buscan un reemplazo para que termine la gira. Y el reemplazo es otro viejo conocido, Jeff Scott Soto, que si no lo conocen, cantó en los primeros discos de Ingrid Malmsteen. También cantó en una banda llamada Wet, que es un proyecto que tiene, y tiene muchos proyectos, Soul Circles y muchos proyectos más. Pero lamentablemente, al momento de elegir un vocalista oficial de la banda, deciden llamar a un desconocidísimo, Arnel Pineda. Y esta es ya la última etapa, y la etapa actual de la banda. Lo encuentran por internet, por YouTube, buscando tributos a Journey. Y lo encuentran, lo escriben un mensaje un día, y le dicen, hola, queremos que seas el vocalista de Journey. Obviamente él no se lo que yo, pensé que era una broma. Cabe señalar que el primer concierto fue en el Festival de Viña, televisado para toda Latinoamérica y todo el mundo. Luego graban el disco Revelation, en el 2008, que también trae una versión doble, y el segundo disco trae versiones regrabadas, con la voz de Pineda, de temas clásicos de la banda de la era de Perry y de la era de Steve Aung. Y después salgan el disco Eclipse, en el año 2011. Fue Edith Castro Novo, después volvió Steve Smith, en un tiempo tocando juntos. Creo que Ross Valor y Steve Smith demandaron a Journey y decidieron irse, algo así. No lo tengo muy claro, pero la verdad es que en el 2011 ya llevan nueve años sin grabar nada, casi sin salir de gira. Eso es un poco la historia, a grande rasgo y bien resumida, de Journey. ¿Cuál entonces es el mejor disco de Journey? Lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces vamos a ordenar los discos, partiendo por el peor, o el que no es tan, los que no son tan buenos. Optaría por los tres primeros. Era una banda que todavía no estaba madura, que no tenía una voz tan pulida como la de Steve Perry. El disco Journey, que es el primero, es como el mejorcito de los tres. Entonces, digamos que el peor es el Looking for the Future, Next, y después viene Journey. Luego viene el disco 2011, Eclipse. Sí o sí tiene dos temazos, que son Resonate y Anything is Possible. El resto son un poquito, perdónenme, olvidables. El siguiente lugar lo ocupa el disco Revelation, el primer disco y el debut con Arniel Pineda. Tiene estos tres temazos que son espectaculares, After All These Years, What I Needed, y uno de los mejores temas de todo Journey, ni siquiera solo con Arniel, todo Journey, Where Did I Lose Your Love. Siguiente disco, y casi como que estamos yendo en orden cronológico hacia atrás, ¿no? Porque el disco que viene a continuación es el 2005, Generations. En mi opinión, los discos de The Trial By Fire, del 96 y en adelante, tengan de ser un poquito demasiado largos. Este disco no es malo, de hecho es muy bueno, pero creo que, claro, tiene un metraje que le sobra. Hay temas donde canta el bajista, otro tema donde canta el guitarrista. Y el tema que les conté antes, A Better Life, cantado por el gran, grandísimo Tim Castro Novoz. La mejor canción de este disco es Butterfly, es maravillosa. Le sigue este discuto llamado Red Thirteen. Es un EP de cuatro temas nada más. Si fuera más largo, seguro, seguro, seguro que estaría más arriba del ranking, porque tiene unos temazos como, por ejemplo, State of Grace, o Walking Away from the Edge, que tal vez tiene el mejor solo de Neil Sean en todo Journey. Después, siguiente, Rays on Radio. Rays on Radio es un discaso. Como les comentaba antes, este disco tiene un poco más de nube a onda ochentera, un poquito más bailable, si se quiere. Why Can't This Night Go Forever, mi favorita. Tal vez una de mis favoritas de Johnny, de toda su historia. Aquí está el número, no sé qué número, ya lo vemos en el caso. El siguiente en la lista es Evolution, de 1979. Es el segundo disco con Steve Perry, el segundo disco. Y tiene temazos, por ejemplo, el clásico, Loving, Touching, Squeezing, que son los temas que uno más conoce, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Sweet and Simple, es un tema que te explica todo su rango vocal. Y una maravilla también. Siguiente, de 1980, tenemos Departure. Este es el tercer disco con Steve Perry. Y ya abre con Anyway You Wanted, que es uno, tal vez, uno de los temas más clásicos de Journey, junto con Don't Stop Believing, que lo veremos después. Pero también tener temas como I'm Crying, Where Were You, y la increíble Stay A While. Luego tenemos Infinity, Infinity de 1978, parte con Lights, Feeling That Way, Patiently. Creo que fue el primer tema que trabajaron Steve Perry con Neil Sean. Se nota que Johnny tenía muchas cosas que querían hacer, pero tal vez con la limitación de vocales de Greg Rowling lo podían. Puros clásicos, también un disco espectacular. Y vamos llegando ya a la recta, a la recta final. Los últimos cinco discos. El lugar número cuatro y cinco fue, creo yo, que uno de los más difíciles para mí, porque son discos que yo les tengo mucho cariño. Número cinco, 2001, Arrival. Este es el primer disco con Steve Bauderick. Y tiene canciones espectaculares como Kiss Me Softly, Living To Do, o el tema que abre el disco Higher Press. Es una maravilla, absolutamente recomendado. Si no lo han escuchado, no sé qué hacen aquí. Vayan a escucharlo ahora. El siguiente disco es el 1996, Trial By Fire. Este fue el primer disco que yo escuché completo de Journey. Y desde ahí que me enamoré de la voz de Steve Perry y de las composiciones de toda la banda. Message of Love, Still She Cries, When You Love A Woman. Ingrid, le está más contenido en esta maravilla. 1996, Trial By Fire. Número tres, es el 1981, Escape. Este disco tiene tantas cosas buenas que podría estar hablando dos días de él. Don't Stop Believing, Steal the Right, Open Arms, Who's Crying Now. No sé qué más decir de esto. El lugar número dos, para mí, es un disco que no he podido conseguir en formato físico. Es el 1980, Dream After Dream. No está en Spotify, tampoco. Es un disco que hicieron para la banda sonora de Yume Yume Naato, que es la traducción en japonés de Dream After Dream o Sueño Después de un Sueño. Escúchenlo ahora ya. Pausen este video y vayan a escucharlo. Y el número uno es esta cosa que va a aparecer ahora. Frontiers, de 1983. Este disco lo tiene todo. Temas increíbles, guitarras filadas. Uno de los mejores son los de Neil Sean, que es Edge of the Blade. Y una de las mejores interpretaciones vocales de Steve Terry en todo el disco. Y además tienen los mejores videoclips. Entonces la cosa queda así. Número uno, Frontiers. Número dos, Dream After Dream. Recuerden que no lo tengo en formato físico. Número tres, Escape. Número cuatro, Trial by Fire. Trial by Fire, aquí está, de 1996. Número cinco, Arrival, 2001. Siguiente, Infinity. Número siete, Departure. Número ocho, Evolution. Número nueve, Razor Radio. Razor Radio, excelente disco también. Número diez, Red Thirteen. Después le sigue el número once, Generations. Número doce, Revelation. Número trece, Eclipse. Y catorce, quince, 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 quince. Les dejo la tarea para que, si quieren escucharlos, Journey, Next y Looking to the Future. Y esto fue, en mi opinión, lo mejor y lo peor de esta banda norteamericana. Que tanto me hace, tanto me emociona, tanto me hace vibrar, ¿no? Journey es una de las mejores bandas de rock de toda la historia. Steve Perry, una de las mejores voces de rock de toda la historia. ¿Cuál fue para ti? ¿Cuál es para ti el mejor disco de Journey? ¿Cuál es tu ranking? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó el contenido, el nuevo formato del canal, Contra las Fuerzas, apóyanos con un like, escríbenos en los comentarios qué ranking te gustaría que hiciéramos a futuro. Y bueno, suscríbete si alguno lo ha hecho, comparte el video y recuerda ver la primera temporada donde tuvimos invitados de lujo, invitados en vivo, con lecciones, con una pequeña clínica. Y los secretos que algunos de los músicos chilenos nos compartieron exclusivamente a nosotros y también, por supuesto, para ustedes. Bueno, espero que les haya gustado el video y me despido. Adiós. 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 Adiós.